¡Feliz y bendecido día, mis hermosas mariposas! Aquí les presento mi jardín. Aquí vamos a hacer unos pequeños arreglos en nuestro jardín, porque por las lluvias las plantas, miren, han estado creciendo bastante. Miren, ¿se acuerdan? Que se vean helado. Pues ahora están bien, bien grandes. ¿Qué pasó esto? Miren, esta maceta se quebró y la vamos a reemplazar. Miren esto aquí, amigas y amigos. Se quebró totalmente en tres pedazos. Y antes de que se salga la raíz y se pierda esta tierra hermosa, pues compraremos otra, porque aquí ya nos estamos dando cuenta que, miren lo que pasó aquí también, y esta también se ha quebrado, nada más que todavía está ahí agarrándose para no despegarse. Y estas plantas están bien grandes. Y conseguiré otra maceta para estas otras, porque miren, estas son unas hierbitas voluntarias que han crecido aquí. Hay que quitarlas con toda la lluvia. Y encontraremos otra maceta para esta y este jazmincito. Y aquí tengo esta nochebuena. Esa maceta está buena, está bonita. Voy a poner, trasplantar estas matitas que ya deben de estar en otra. Y aquí está la corona de Cristo. Está hermosa. Así es que este es el antes y al ratito les enseñaré el después, cómo está quedando este jardín. Las veo al ratito. Bye. Bye. Ok, amigas. Así vamos hasta este momento. Ahora tengo que limpiar aquí. Ya removí las plantas que aquí estaban en esta esquina. Y ahorita traeré la maceta que va a ir aquí en la esquina cuando termine de limpiar. Para ponerla en lo limpio y luego transferir a, creo que esta. Esta la voy a transferir primero. Y luego esta. Pero déjenme y les muestro la nueva maceta que va a ir en la esquina. Miren, amigas. Esta es la nueva maceta que va a ir en la esquina. Entonces llena de tierra, no la podré mover. Así es que la tengo que mover antes de llenarla. Son dos. Porque son dos plantas, amigas. Están bien grandotas. Y no sé si la tierra que cumple será suficiente. Pero yo espero. Y si no, le pondré otras florecitas arriba. Y después las vamos a decorar. Esto de jardinería nunca termina. Así es que esperenme un momentito y regreso. Hola, amigas. Pues así es como ha estado. Está quedando el jardín. Ay, estoy súper, súper cansada. Trabajamos bastante todo el día. Ya es tarde. Pero como pueden ver, aquí tengo mucha sombra. Sí está el sol fuerte. Pero aquí tengo mucha sombra. Entonces, miren. Aquí este pedazo de acá, si hay sol. Y ahí hay mucha sombra. Pero. Es hermoso, amigas. Solamente tengo que colocar esta. Esta planta en otro, otro lugar. Porque es muy grande. Es un árbol. Y ya necesita estar en el suelo. Es un framboyán. Y esas plantas no sé dónde las voy a poner. Así es que. Ahí está, amigas. Así está quedando. Así está quedando. Y yo digo, así está quedando. Pero así quedó, amigas. Ya. Porque ya me cansé. Ahí le voy a poner un poquito más de tierra. Pero hasta que baje la tierra. Cuando ya le empiece a echar más agua. Va a bajar. Entonces ahí le voy a poner un poquito más de tierra. Para que se cubra la raíz. Estoy bien contenta y bien cansada, amigas. Y estas dos. No sé dónde las voy a poner todavía. Así es que. Así está quedando, amigas. ¿Cómo les pareció? Las macetas. Están enormes. Están bien, bien grandotas. Pero están hermosas. Así es que. Así vamos, amigas. Y espero que ya hayamos terminado. Y déjenme les muestro. De este lado. De este lado. No sé qué voy a poner. Todavía. Así es que. Esperen otro videíto, amigas. Esperen otro videíto. A ver qué voy a poner ahí. Así es que. Nos vemos pronto. Bye. See you soon. Miren esta belleza. Espero floreen más. Bye, amigas. 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 Gracias.